¿Qué es el drama? Totalmente. Si piensas en las cosas que dramatizas, es que hay gente que le da un infarto porque le han bajado las ventas de patatas fritas en un supermercado. Anclados en el pasado y asustados por el futuro. Ese es el punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no se puede hacer nada. Es decir, el ser humano, fíjate, cuando los perros persiguen a un gato, ¿qué hace el gato? Se sube arriba al árbol y se duerme. Si alguien me persiguiese un perro, me subiría a un árbol. ¿Y qué haría? ¿Podría dormir? No, porque estaría pensando, ¿y si me caigo? ¿Y si se rompe la rama? Pero nos pasamos la vida sufriendo por el pasado y el futuro. Y hemos dejado de vivir el presente.